El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, afirmó hoy Todo el territorio continental de Estados Unidos está al alcance de los misiles de nuestro país, incluso Nueva York, según la evaluación de algunos expertos. Lo dijo luego de una nueva prueba de misil intercontinental realizada ayer y que voló casi mil kilómetros, lo que encendió resquemores en Washington, Seúl y Tokio. De hecho, el Pentágono ha comenzado a hablar de manera explícita de respuesta militar, mientras que China llamó a las partes a la moderación. Kim aseguró este sábado que el lanzamiento del misil balístico intercontinental supone una señal de advertencia severa para que Estados Unidos ya ha sostenido que el programa balístico de Corea del Norte implica un activo de incalculable valor para Pyongyang. Se trata del segundo ensayo balístico que realiza Corea del Norte en menos de un mes. Las autoridades norcoreanas han confirmado hoy que el misil UN-WAZONG-14 llegó a una altitud máxima de 3.734.9 kilómetros y recorrió 998 kilómetros durante el vuelo. Ante el ensayo norcoreano, Estados Unidos y Corea del Sur han llevado a cabo este sábado una serie de maniobras con misiles balísticos, según informaron el Pentágono y las Fuerzas Armadas Surcoreanas. Las cosas se están poniendo muy tensas y esperemos que el idiota Donald Trump no se le ocurra hacer una estupidez. Hay muchos mexicanos en Estados Unidos y lo peor es que si se declararan la guerra a estas naciones, probablemente Corea del Norte apuntaría sus misiles contra Japón y Corea del Sur y millones de gentes podrían morir a consecuencia de este conflicto armado, que podría, sin lugar a dudas, convertirse en el preámbulo de una tercera guerra mundial. Hay que ver que Corea del Norte tiene frontera con China, está muy cerca de Rusia y Estados Unidos quiere ponerse ahí, justamente ahí, enfrente de China y de Rusia. Algo que estas dos naciones no van a permitir de ninguna manera y van a hacer todo lo posible por impedir que Estados Unidos pongan las repugnantes plantas de sus pies ensangrentados en suelo norcoreano. RH Noticias.